hola libra cómo estás bienvenidos a mi canal mi nombre es carolina de soteric tarot y escuela de brujas de argentina hoy vamos a estar haciendo una lectura para tu signo libra donde vamos a ver un poco qué viene para esta semana última semana del mes de mayo si vamos a ver qué mensaje tienen los maestros y guías de la calla un mensaje espiritual para vos también vamos a estar viendo qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para este tiempo donde enfocar tu energía sí y luego por supuesto vamos a hacer una apertura para ver qué viene en cuanto al amor y lo emocional bien libra libra son luna ascendente o venus vamos a ver qué mensajes hay para vos para esta semana de mayo libra recordá que esta es una lectura ampliada con lo cual para muchos de ustedes no va a resonar el mensaje si te sirve tómalo para tu vida y si no será la próxima bien libra son luna ascendente o venus qué mensajes hay para todos ustedes libra te invito a que te tomes un minuto te suscribas a mi canal me apoyes actives la campanita y formes parte de esta comunidad esotérica libra son luna ascendente o venus qué mensaje tienen los maestros de la calla para libra y dice amor es sencillo hazlo con amor el único motor que debe moverte es el pulso de tu corazón se paciente contigo mismo respeta tus tiempos no apures tus procesos no corras por amor suelta la prisa del ego y fluye más con tu sentir mágico poderoso mensaje para libra si un tiempo para vivir en amor libra un tiempo para soltar el apuro para soltar la carga un tiempo para que escuches a tu corazón para que te permitas fluir con lo que sentís puede ser que muchos de ustedes estén en un momento que sienten como que tienen que tomar decisiones hay cosas que estás ahí todo a las corridas pareciera no es cierto la energía el movimiento de tus pensamientos y esta carta te dice no corras soltá la prisa fluí con lo que estás sintiendo que es lo que vos libra sentís hoy que necesitas hacer hacia dónde sentís que necesitas ir los maestros te dicen ese es el camino amor haz las cosas con amor bien libra que mensajes tienen ángeles y arcángeles para mis libras sol luna ascendente o venus libra sol luna ascendente o venus la carta más vamos a ver libra que tenemos por acá me encanta dice 3 de ariel dedícate a lo que más te gusta fase de gran desarrollo personal en tu profesión o iniciativas creativas trabajar con buena disposición es un tiempo libre para que pongas toda la energía en aquello que vos amas en aquello que vos sentís que fluís en aquello que haces con amor como te dijeron los guías es un tiempo de gran desarrollo para todos ustedes siempre y cuando trabajes con buena disposición sin prisa y con amor libra 5 de miguel esta situación no te beneficia libérate del apego a los resultados contempla un modo más inspirador de enfocar un tema esta carta lo que te está diciendo libra es que hay algo que tenés que soltar algo que tiene que ver con tu mente tal vez con tu forma de estar pensando una situación no es cierto hay una situación que no te beneficia que es necesitas liberarte del apego a los resultados por eso los maestros te decían fluí con tu sentir no estés pensando tanto en los resultados no vayas con prisa porque eso no te beneficia libra epifanía júbilo nacido del desarrollo espiritual sé una luz para los otros respuestas que llegan durante la meditación libra es un tiempo para conectarte con tu sabiduría divina para conectarte con ese amor cuando vos haces las cosas sin prisa y con amor sos luz para el prójimo hay una luz que vos podés encender para aquellos que tal vez hoy están sufriendo por alguna razón también esa luz puede aparecer en tu propia situación conflictiva siempre y cuando busques ese fluir con amor y esa sabiduría suprema espiritual ¿sí? reina de Gabriel puedes hacer todo lo que te propongas ya persigue aquello que deseas capacidad de atraer personas dispuestas a ayudarte libra es un gran momento para tu desarrollo profesional laboral veo acá esta carta te dice puertas que se empiezan a abrir momentos donde vas a sentir que la energía del trabajo o de algún plano proyecto en lo que yo siento que muchos vienen poniendo esfuerzo esfuerzo vos venís ahí sembrando sembrando puertas que se van a empezar a abrir personas que van a empezar a aparecer para que tus caminos se abran cada vez más y se expandan gran momento para libra vamos a ver libra ahora un poco qué pasa con el amor libra y el mundo emocional libra vínculo relación libra sol luna ascendente o venus qué está pasando libra qué mensajes tienen los ángeles del amor para mis libra vamos a sacar una carta una energía qué energía manifiesta libra en cuanto al amor y las relaciones en este momento y vamos a pedir una carta se quieren caer todas vamos a ver vamos a ver libra vamos a pedir una carta para ustedes libra y te dice reconciliación libra una persona del pasado vuelve a tu vida reconciliación libra fluye con tu sentir vamos a ver libra qué pasa con esta persona del pasado libra libra reconciliación los ángeles dicen esta es la energía de libra libra sol luna ascendente o venus el amor qué es lo que está pasando qué es lo que viene con esa persona del pasado para muchos reconciliación libra vamos a ver libra sol luna ascendente o venus y el amor que viene en los sentimientos para mis libra hermosos vamos a ver qué es lo que viene para ustedes libra libra yo te veo como que vos realmente estás en un momento donde no querés abrirte a nuevas relaciones no querés abrirte mucho a nuevos comienzos en el amor puede ser que muchos de ustedes sientan como que se han hecho muchas ilusiones en el pasado y tal vez ahora decís bueno es un tiempo más para esperar para quedarme acá un poco esperando veo que están un poquito a la defensiva en cuanto a lo nuevo lo nuevo veo acá fíjate alguien del pasado por quien vos todavía estás sufriendo alguien del pasado por quien vos libra sufrís todavía veo como que todavía estás viviendo un duelo una tristeza un dolor algo que vos realmente te habías hecho muchas ilusiones y tal vez no fue y todavía estás pensando todavía estás extrañando ¿no es cierto? todavía tenés sentimientos ¿sí? realmente yo veo que viene un reencuentro con esta persona viene un reencuentro fíjate de vuelta un nuevo comienzo con alguien del pasado alguien que yo veo que vos extrañás alguien que vos tenés en tu mente en tu corazón todavía más allá de lo bueno más allá de lo malo libra yo te veo extrañando fuertemente a alguien esta persona del pasado vuelve y es muy posible que entre ustedes haya un nuevo comienzo ¿sí? no te veo como 100% convencido o convencida de dar este paso libra es como que vos tenés miedo realmente tenés miedo porque sentís que mucho de lo que pasó entre ustedes fue injusto para vos como que esperabas realmente otros resultados ¿sí? y parece que dijiste bueno me voy a poner a ordenar esta situación sentimental en mi vida y esta persona en ese momento justo en el que vos sentís que empezás a salir golpea tu puerta alguien que vuelve alguien que viene a buscarte para muchos alguien de fuego signo de fuego puede ser aries puede ser leo puede ser sagitario alguien que viene quiere reiniciar la comunicación quiere reiniciar la pasión sobre todo ¿sí? reconciliación libra ¿te vas a dar esa oportunidad? ¿sí o no? vamos a ver desde ya te agradezco libra que hayas compartido este rato conmigo te invito a que te suscribas a mi canal y me apoyes y formes parte de esta comunidad esotérica para que te suscribas